Mi nombre es Daniel Felipe Blanco y hago parte del programa Pilos por el Mundo. Pilos por el Mundo es un programa en el Ministerio de Educación Nacional enfocado a enviar estudiantes con buenos resultados en las pruebas ICFES para el exterior, en mi caso para Corea del Sur. Yo siempre he soñado con ser uno de los más grandes inventores de la época en la que estamos. Desde muy pequeño siempre me interesé por conocer principalmente. Entonces le preguntaba a mi papá las cosas que yo no entendía, cualquier tipo de cosas, no simplemente enfocadas a la tecnología. Y no sé, desde los cinco años más o menos yo ya miraba una nave espacial y yo decía uy, yo alguna vez quiero estar armando una de esas o yéndome en una de esas quién sabe para dónde. Siendo que esta oportunidad me va a acercar a mis sueños principalmente porque yo siempre he querido y he deseado tener una excelente educación que sea capaz de brindarme las herramientas y los medios necesarios para conseguir, bueno, lo que yo quiero, lo que siempre he deseado. Y por eso mismo Corea del Sur, porque como ya sabemos es una potencia en tecnología, tiene una educación excelente. Esta inversión no solo me beneficia a mí, sino al país entero, porque yo ya tengo muy claro y fue algo que ya desde el Ministerio, desde que iniciamos el programa nos han dicho. Y es que yo, bueno, en este caso ya que fui el único escogido, tengo que venir al país y contribuir a su desarrollo. Un pilo en lo que a mí respecta es una persona con gusto por el estudio, alguien que está dispuesto a afrontar retos y a chigirse a sí mismo para lograr sus sueños, para contribuir a su comunidad, para contribuir a la gente que lo ha apoyado y que le ha brindado la mano a través de su vida y que definitivamente está dispuesto a salir adelante.